¿Cuál? La iglesia quiere hablar conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado El último girón de tu vestido Ahora que olvidando lo que sos Recuerdo en el pasado lo que he sido Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo Si he sido noche fue tu noche quien lo quiso Si he sido veces que mis labios Aprendieron a hacer besos para ti Si he sido lo que fui en tu regazo Si he sido vida fue por darte a ti la vida Amiga Amiga Que dulce esta palabra suena hoy Si el tiempo no fue tiempo entre nosotros Si estando juntos nos sentimos infinitos Si el universo era pequeño comparado Como éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste fue en mi casa Que para ti fue tu palacio Amiga 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 Que dulce esta palabra Que sencilla esta palabra suena hoy No hay noche más oscura que esta noche Y el frío Y el frío Se va depositando en los lincón del alma Ahora Ahora que el silencio va a borrar La suave vibración de tus palabras Ahora que no soy apenas nada Recuerdo lo que fue en mi casa Recuerdo lo que fui cuando me estabas Si ha sido lo que fui fue por tu cuerpo Si ha sido noche fue tu noche quien lo quiso Si ha sido lo que fue por tu amor Si ha sido veces que mis labios aprendieron a hacer eso para vivir Si ha sido lo que fui con tu regarso Si ha sido vida fue por darte a ti la vida Amiga 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 Que dulce esta palabra suena hoy Si el tiempo no fue viento entre nosotros Si estando juntos nos sentimos infinitos Si el universo era pequeño comparado con lo que era justo y yo Si fuiste lo que fuiste fue mi casa Amiga Que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga 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 Que dulce esta palabra Que sencilla esta palabra suena hoy Amiga Amiga Que dulce esta palabra suena hoy Amiga Gracias por ver el video.